Sí, estamos muy ilusionados, muy emocionados de poder lograr el campeonato. Al principio del torneo nos lo pusimos como objetivo, nos lo pusimos como objetivo y bueno, sabemos que hicimos un gran torneo, pero que empieza la liguilla, que es eliminación directa y pues prácticamente es otro torneo. Pero estamos muy ilusionados y trabajando a full para conseguirlo. ¿El próximo? Si estamos enfocados en campeonato, obviamente nuestro siguiente objetivo es Mérida, estamos pensando en Mérida, pero la ilusión y el final del camino pues es obviamente la Copa. Sí, la verdad es que se está haciendo un gran trabajo, se está haciendo un gran trabajo no solo del equipo, sino del club en general, el área de marketing, el área administrativa, todos la verdad es que están poniendo de su parte, porque uno de los objetivos, y a mí me lo dejaron muy claro cuando me hicieron la invitación para venir acá, pues es hacer una identidad, hacer que la gente de acá de Quintana Roo se identifique con el equipo, con el Cancún FC, y te digo, cada quien está haciendo su parte en su área. Recibirte aquí en La Verdad Noticias, esta es tu casa, en primera. En segundo, pues decirte que hemos estado todo el torneo muy al pendiente de lo que ha pasado con el equipo, allí en la cobertura, porque de la temporada pasada a esta temporada, vimos un cambio abismal, pero mejor no lo platico yo, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tema del torneo? ¿Qué sientes ahora que son los superlíderes? ¿Qué onda, Carlos? Primero que nada, gracias por el espacio que me das acá, en la verdad, feliz de estar acá. Y sí, como tú mencionas, pues bueno, del torneo pasado, del año pasado en general al torneo de hoy, pues un montón de diferencia en cuanto a resultados, en cuanto a cambios, ¿no? Porque la verdad es que venimos siendo prácticamente los mismos en el equipo, solo que, bueno, ahora los resultados nos están acompañando. Las semanas anteriores, las semanas previas, estuvimos viéndolos muy activos, todo el mundo apoyando. Hubo un partido en especial que tuvieron aquí, donde, o al menos la mayoría de los partidos en los que hemos estado viendo, es que termina siendo la estrella. La neta, no te quiero presumir, pero ha salvado en muchas jugadas y ahí. Pero cuéntame un poquito de ti, para los que no te conocen, ¿de dónde viene Edson? ¿Dónde comienza su carrera? Platícanos un poquito para conocerte más. Yo soy oriundo de Guasave, Sinaloa. Yo nací en un pueblito entre Guasave y Los Mochis y Sinaloa, en Marruis Cortines. Ahí viví mis primeros 10 años y después me fui a Monterrey. A los 11 años me fui a Monterrey. Como futbolista y, bueno, terminé mis estudios y todo. Así es, estuve viviendo 15 años en Monterrey hasta que recibí la invitación del Cancún FCI. Y acá andamos. ¿Viniste a Cancún hace cuánto tiempo ya has estado por acá? Tengo dos años. Ahora el 5 de diciembre, si no me equivoco, cumplo dos años acá en Cancún. ¿Y cuál es el ánimo al interior del equipo? Digo, la verdad, insisto, el cambio fue de pasar de unos malos ratos en el año pasado, la temporada pasada, a ser los líderes y literalmente, o sea, me imagino que el ambiente entre ustedes es distinto, ¿no? Sí, estamos muy ilusionados, ¿no? Muy emocionados de poder lograr el campeonato. Al principio del torneo no lo pusimos como objetivo. No lo pusimos como objetivo. Y, bueno, estar... Sabemos que hicimos un gran torneo, pero que, bueno, que empieza la liguilla, que es eliminación directa y, pues, prácticamente es otro torneo. No, pero estamos muy ilusionados y trabajando a full para conseguirlo. El próximo partido, este mismo jueves ya, con, además, nada fácil, con venados de Yucatán, el clásico peninsular. Pesa, ¿no? Pesa a lo mejor un poquito porque la gente tiene cierto sentimiento acá. Hay mucha gente de Yucatán acá y viceversa. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ya para el partido del jueves? Bien, sí, sabemos que tiene un condimento especial, eso que tú ya mencionas. Obviamente es el partido más importante que tenemos ahora, prácticamente, y en el que estamos enfocados. Tocó ser Mérida. Y, bueno, va a tocar ir a Mérida, perdón, y ganar y regresar acá y también quedarnos con el pase a semifinales. ¿La expectativa, la ambición es traerse la Copa para Cancún? Sí, sí, sí. Estamos enfocados en campeonar. Obviamente, nuestro siguiente objetivo es Mérida. Estamos pensando en Mérida. Pero la ilusión y el final del camino, pues, es obviamente la Copa. Hay un cambio no solamente, y te lo quiero mencionar aproximadamente, ya lo has notado, no solamente en el ámbito de cómo su desempeño como equipo, sino que también de la gente, ¿no? De repente, no sé si se han dado cuenta cómo ya comienza a ir más gente al estadio, cómo se empieza a llenar más, cómo de repente con actividades que realiza el mismo Cancún FC, las directivas, como el Día de Muertos, ¿no? O sea, un evento muy especial. ¿Habías visto algo así, de la forma en que se están inmiscuyendo tanto? Porque yo lo veo ya como un tema de cohesión social. O sea, la gente está siendo propio a Cancún FC, ¿no? Sí, la verdad es que se está haciendo un gran trabajo. Se está haciendo un gran trabajo no solo del equipo, sino del club en general, el área de marketing, el área administrativa. Todos, la verdad, es que están poniendo de su parte porque uno de los objetivos, si a mí me lo dejaron muy claro cuando me hicieron la invitación para venir acá, pues es hacer una identidad, ¿no? Hacer que la gente de acá de Quintana Roo se identifique con el equipo, con el Cancún FC. Y te digo, cada quien está haciendo su parte en su área. Muy bien. Pues ante el en vivo de La Verdad Noticias hoy, quiero hacer un compromiso. A ver si lo logro, ¿verdad? No sé que lo vaya a lograr. Venga, venga, venga. Pero a ver, quiero hacer el compromiso. Además, ahí está su encargado de comunicación. Él nos va a ayudar mucho. Siempre nos ha ayudado mucho. Él nos va a ayudar. Si ganan el campeonato, regresan a La Verdad Noticias con la copa, ¿no? A presumirla. ¿Tú rato? Yo he encantado. Yo he encantado. Yo he encantado. Y si no ganan, de todas maneras, también regresan porque la verdad es que es de aplaudir este torneo. Este torneo en especial le ha dado mucha esperanza a la gente de Cancún. Los que vivimos aquí, tenemos la fortuna de vivir aquí. Ya los que no somos, que no raicamos aquí, porque la verdad es que yo no soy de aquí, sino de Morelos, pero llevo aquí también ya dos años precisamente. Y la verdad es que ya hice propio al equipo, ¿no? Ya le agarré ese cariño. ¿Y por qué? Porque este torneo, o sea, yo lo he visto y me emociono con ellos y lo juego. Entonces, creo que ese efecto ha pasado con la gente. Entonces, pues bueno, los tendremos aquí de vuelta pronto. Fue un gusto poderte recibir aquí. Y vamos a estarle dando seguimiento al partido de Venados. Por cierto, no sé si también me lo va a autorizar su encargado aquí, Ángel. Normalmente siempre sí. Yo espero seguir contando con él. Pero unos boletos para los seguidores. Ahora el siguiente partido en casa, ¿no? Sí. Ah, pues ahí está. Ya comprometido, ¿eh? Comprometido la transmisión. Ahora. Ah, pues les voy a explicar cómo lo van a obtener. Les voy a explicar cómo lo van a obtener. Y para qué se entereza. Nosotros tenemos una suscripción mensual, ¿no? Que es para que te llegue el impreso, pero además también que te llegue versión digital. Y además eres parte como de un club. Este club, todo eso de verdad, aunque no creas. O sea, es el impreso. Además, lo digital. Y además también eres parte de un club donde te llegan cortesías de conciertos, de juegos, de descuentos, etc. Entonces, bueno, sobrinos, suscríbanse. Entren a labradanoticias.com, hagan su suscripción y les estarán llegando los boletos del siguiente partido del Cancún FC que esperamos ver los campeones, además, en los siguientes partidos. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la verdad por este espacio y por la invitación. Perfecto. Pues bueno, sobrinos, al menos por la transmisión de este lunes, una transmisión especial por la entrevista que tuvimos hoy. Por hoy es todo, pero síganse informando de todo el ámbito de la política, ya saben, del espectáculo. Los temas hard, ya saben, laverdadnoticias.com, se quieren enterar de deporte, en sportjudgetambién.com, ya saben. Y quieren enterarse un poquito del espectáculo y del chisme, máschisme.com. Estamos al pendiente, nos vemos en la transmisión del día de mañana, ya saben, cambiamos de horario, ahora 12 del día, hora de Cancún, 11 de la mañana, hora centro. Nos vemos en la siguiente.